Hola amigos, hoy vengo a contarles una historia muy interesante sobre la desaparición de un niño, pero lo que le hace aún más interesante es que a los 13 días desapareció el padre de este niño en extrañas circunstancias y después de haberse comportado de una manera muy sospechosa. Y bueno, empecemos. Aquí te contaré la historia de Josué Monge García, un niño español, de Sevilla especialmente, que desapareció el 10 de abril de 2006, a los 13 años. Aquella noche su padre Antonio se fue a dormir a las 12 como si no hubiera ocurrido nada y 13 días después salió con su furgoneta y el padre nunca más regresó a casa. Y los nombres de Josué y Antonio, padre e hijo, siguen figurando en la lista de desaparecidos de España, pero la madre del niño está segura de lo que ocurrió. Ella dice, mi hijo está muerto y su padre lo mató. Isabel cree que fue un caso de violencia como el que ocurrió hace poco en Tenerife con Ana y Olivia, en el que el padre acabó con su hijo de manera indiscriminada. Y quiero ponerte en contexto. Josué, el niño desaparecido, era el mediano de tres hermanos y hoy tendría 29 años, cuatro más que su hermano Andrés y seis menos que el mayor, Benjamín. Pero su reloj se detuvo hace 15 años cuando siendo un adolescente acabó siendo víctima de los malos tratos de sus padres y el origen de la desaparición. Parte de una semana antes. Su madre Isabel decidió plantar cara a su maltratador padre y le pidió que se fuera de la casa. Aunque era alguien muy posesivo, apenas puso reparos, pero Antonio nunca llegó a abandonar la casa. Esta mujer estaba cansada de este hombre que la maltrataba a ella y a sus hijos. De ahí nace la sospecha de que este señor pudo haber hecho cosas extrañas e imperdonables por venganza. Y era tal el terror al que este hombre tenía sometida a toda su familia, que Isabel deseaba que tuviera un accidente en el trabajo y se matara. Y en declaraciones esta mujer dijo, que Dios me perdone, pero es la única forma que tenía de librarme de él. Ahora imagínense ustedes a qué maltrato tendría que estar sometida esta mujer para desear que su propio marido se matara ejerciendo su trabajo, el cual llevaba de comer a esta casa. Y aquí es donde empieza la misteriosa desaparición del niño Josué. Y es que el día antes de la desaparición de Josué era un domingo de Ramos y Antonio siempre retenía a sus hijos el día del domingo de Ramos para que estuvieran juntos y pasaran ese día en familia. Pero aquella vez permitió que el menor durmiera en casa de un amigo. Y esto fue en el barrio Vista Azul, a unos 300 metros del domicilio de los Mongue, donde ellos vivían en ese tiempo. Pero en este caso Isabel siempre ha sospechado que su hijo nunca llegó a casa de su amigo y que murió aquella misma tarde. Debido a que Antonio, el padre, trabajaba en el tráfico, montando y reparando contadores en las carreteras. Él salía por las mañanas y salía a cubrir el territorio de las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva. Y siempre volvía a altas horas de la noche. Pero la tarde de aquel domingo le dijo a su mujer que iba a mirar unas instalaciones. Ofreció a su hijo Josué llevarlo a Vista Azul a la casa de su amigo, porque le venía de camino y le quedaba fácil, cosa extraña. Y luego de eso, esa misma tarde, Isabel se fue a comprar con su hijo pequeño a un supermercado y llamó a su marido a media tarde. Pero ella notó algo raro. Y es que, aunque supuestamente él estaba trabajando en la carretera, no se escuchaba ruido de coches, lo que la hizo sentir extraña, pero lo dejó pasar pensando que eran cosas de ella. También Isabel volvió a casa a las 9 y 30 p.m. y su marido 15 minutos después. Pero había algo aún más extraño y es que él no llevaba nada de ropa en la parte de arriba y vestía unos pantalones diferentes a los que se había llevado al salir. Y cuando ella le preguntó por qué sucedía eso, él le dijo lo siguiente, me he cambiado porque me he manchado. Esa es la excusa que Antonio le dio a su mujer. Y también le dijo que no llamara a Josué para ver cómo estaba. Le dijo, ¿para qué lo vas a llamar? Déjalo, que está disfrutando. Y al día siguiente, la familia se da cuenta de que el niño no está. Nunca volvió. Y Antonio se convierte en el principal sospechoso por las siguientes razones. Su hijo no había vuelto por la mañana, como habían quedado, y su móvil estaba apagado. Además, su amigo Alberto contó que Josué nunca había ido a su casa. Dijo que Josué le había llamado diciendo que iría más tarde, pero nunca se presentó, tal y como ellos habían quedado. Y por otro lado, una vecina también contó que vio al niño Josué montado en su bicicleta al lado de la furgoneta de su padre Antonio. Pero cuando ella fue a tirar la basura y volvió, solo vio al vehículo de Antonio enfilar calle arriba. Y esa fue la última vez que ella vio al niño Josué. Y todos estos datos hacían temerlo peor y el nerviosismo de la familia, como es lógico, aumentó. Vecinos, amigos y familiares se reunieron en casa del menor para ayudar a encontrarlo. Y poco después llegó Antonio, que negaba haber estado con el niño la tarde anterior. Y esa noche se acostó pronto y al día siguiente se fue a trabajar como si nada. No se veía ni una pizca de dolor en su cara. Y también al día siguiente las cámaras fueron a casa de los monge y captaron el semblante serio de Antonio. Y los noticieros notaron algo extraño. Y es que sí, el padre parecía afectado, pero no le brotó ni una lágrima. Y analizando las cintas a posteriori, varios años después, los agentes se dieron cuenta de que estaban ante un psicópata. Pero en ese momento no se dieron cuenta. Cosa que no culpo. Era muy difícil. Nadie se va a imaginar un crimen de esa magnitud. Y luego de tantas sospechas y el padre Antonio acorralado intentó convencer a los investigadores de que se trataba de una fuga voluntaria. Él dijo que su hijo había suspendido ocho asignaturas y que se había llevado 30 euros porque tenía miedo a que lo regañaran. Pero Isabel, cuyas sospechas fueron aumentando día tras día, descartó la posibilidad. Y ella también dijo algo muy interesante sobre su marido Antonio. Y es lo siguiente. Yo le vi un arañazo en su brazo después de que volvió ese día donde mi hijo desapareció. Y le pregunté por la ropa que llevaba aquel día y me dijo que la había tirado. Esto dijo Isabel a las autoridades. Y ella puso a la policía sobre la pista de su marido. Y fue entonces cuando empezaron a sospechar de él. Porque él estaba como un zombi, aislado, pensativo y se veía muy extraño. Eso recuerdan los que estuvieron cerca a este caso. Hasta que de un momento a otro vino la desaparición de Antonio, el padre del niño Josué. Y fue que Isabel decidió plantar cara a su marido y empezó a amenazarlo con contar los malos tratos a la policía si no le decía dónde estaba Josué. Ya que ella pensaba que su marido, debido a que ella le había dicho que se fuera de la casa, él había escondido al niño en algún lugar para chantajearla. Pero ya no se imaginaba lo peor. Y fue que el 23 de abril, 13 días después de la desaparición del niño, Antonio cogió las llaves de la furgoneta y salió de casa para no volver nunca jamás. Y lo que lo hace aún más sospechoso es que antes de marcharse le pidió a su hijo mayor que cuidara de su madre y de su hermano. Y le dijo lo siguiente. Yo me voy a encontrar con Josué, añadió ante la sorpresa de su hijo. Y la teoría que manejan tanto la madre como la policía es que primero mató a su hijo y después se quitó la vida. Y también hay algo que sigue llamando la atención en este caso, y es que la bicicleta del niño y la furgoneta del padre nunca aparecieron. Y se emitió una orden internacional de búsqueda y captura en esos años, pero ni rastro, ni enterrada, ni en algún pueblo vendida por unos centavos. Ahora mismo Isabel tiene hoy 63 años y se gana la vida limpiando porque no tiene reconocido el derecho a las ayudas por violencia de género. Y cada vez que se la entrevista es normal que ella diga que extraña a su hijo, pero lo más extraño es que ella tiene una opinión de desesperanza. Muchas madres dirían mi hijo está vivo, yo lo sé, algún día lo encontraré. Pero no, ella misma lo dice. Él acabó con la vida de su hijo y luego se suicidó. Esto es lo que ella dice. Todavía se hace difícil cerrar ese capítulo, pero aún así es algo que ella dice como ya concluido. Y entiendo perfectamente, porque es mejor admitir eso que seguir con una esperanza que tal vez nunca se va a convertir en realidad. Y este caso realmente me parece a mí, desde mi opinión personal, muy doloroso, porque muchas veces cuando a ti se te pierde un familiar, tú lo que quieres es encontrarlo, así sea sin vida, pero encontrar un cuerpo al cual llorar porque quieres tener la certeza de que esa persona está en algún lugar. Pero conozco casos de personas que tienen a familiares desaparecidos desde los 90 y les duele todavía. No han podido hacer el duelo porque no han encontrado un cuerpo. Y al no haber encontrado ese cuerpo, siguen con la esperanza. Y al final del día, esa esperanza nunca, probablemente, se va a calmar. Porque sí, en el fondo estas personas piensan que su familiar está muerto, pero en el fondo hay un optimismo que te dice, él está vivo, algún día volverá. Y lo mejor es encontrar un cuerpo para tener un duelo. Y aquí se ha visto un caso de maltrato, pequeñas señales que después desembocaron a un montón de cosas y terminaron con la vida de un pequeño niño. Así que si en tu hogar hay maltrato, te recomiendo que termines eso ya, porque va a escalar hasta cosas inimaginables. Y bueno, hemos terminado. Si quieres que hable sobre otra historia, puedes dejármelo en los comentarios, la investigaré, buscaré la suficiente información y haré una crónica para que los demás sepan de este tipo de historias. Y si te ha gustado, dale like y suscríbete. Subo contenido regularmente. Hasta pronto y nos vemos en una siguiente entrega.